Hola, vengo a hablaros un poco de lo que son las herramientas para desarrolladores que nos van a proporcionar los distintos navegadores web. Me presento, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo más de 15 años haciendo páginas web y además enseñando a cómo hacerlas. ¿Qué es esto de las herramientas de desarrolladores que nos proporcionan los distintos navegadores? Pues básicamente son como extensiones que nos dan los navegadores que nos van a permitir, entre otras cosas, pues jugar con los estilos, jugar con el código HTML de mi página para ver cómo va quedando, ver qué archivos se han descargado cuando he obtenido una página y un montón de cosas más que iremos viendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo empiezo a trabajar con ellas? Normalmente, tanto el Firefox como en todas ellas que los tienen los navegadores actual, con el botón derecho inspeccionar elemento, encima de cualquier elemento ya se me abre. ¿Vale? Voy a hacerlo en Chrome pero en Firefox es prácticamente lo mismo. Si voy por ejemplo a Chrome, vamos a abrir una pestaña y yo abro cualquier página web. Vamos a abrir la página web de Open Webinars. ¿Vale? Ha cargado. En cuanto carga la página. Hay varias formas de abrir las herramientas para desarrolladores. Normalmente una de ellas es botón derecho inspeccionar y esta funciona tanto en el Chrome como en el Firefox. Otra suele ser control mayúsculas J. ¿De acuerdo? La que vosotros prefiráis. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo abro esto, se me abre aquí la consola. La consola que puedo colocarla aquí abajo o ponerla a un lado. Tanto a la izquierda como a la derecha. Como si tenéis varios monitores, podéis separarlas en una nueva ventana. ¿Vale? Dependiendo del tamaño de vuestra pantalla, os gustará una posición más o menos. Y aquí tengo pues varias pestañas. Elementos. Donde yo puedo ver el código HTML. Y fijaros que puedo hacer cosas como coger esto de aquí. Botón derecho y borrarlo. Desaparecería. No lo estoy borrando en el servidor, pero puedo jugar, ir viendo cómo queda la cosa sin que me moleste. Y puedo deshacer. ¿Vale? También a la derecha me sale, cuando yo estoy en elementos, me sale estilos. Computados y otra cosa de eventos que no es objeto de este curso. Pero aquí con estilos me sale, por ejemplo, qué estilos se están aplicando. Si yo quisiera cambiar un estilo, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle. Puedo hacerlo directamente. ¿Vale? Fijaros que estoy cambiando el Padre. Y aquí puedo jugar quitando, añadiendo propiedades, incluso, pues borrando los elementos. ¿De acuerdo? Además de eso, donde puedo jugar en la pestaña elementos con todo el HTML. Puedo cambiarlo de orden. Arrastrando simplemente. ¿Veis que cambia el orden? Tendría primero esto. O podría poner incluso esto aquí. El pie lo primero. ¿De acuerdo? Podría hacer, pues eso. Ir jugando con todo lo que quiera el HTML y los estilos. Aparte de eso, tengo la consola. Que para los que sabéis de Javascript, pues esto es una consola. O sea, yo podría hacer aquí cualquier código Javascript, por ejemplo, alert, hola. Y ya me saldría. ¿Vale? Tenéis también las fuentes, que me dicen todos los archivos que se han descargado para esta página. ¿De acuerdo? Pues este lleva Javascript, HTML, etc. Network, que me dice, pues, cabeceras, lo que ha tardado en cargarse, etc. Y ya cosas para el rendimiento. ¿Vale? Donde puedo ver yo hacer un profile de cuánto tarda en cargarse mi página. La memoria que ocupa, las cookies que tenemos, temas de seguridad y auditorías de mi página. ¿De acuerdo? Así que esto en cuanto al Chrome, la del Firefox es muy similar. Para lo que nos ocupa, que es el HTML y CSS, utilizaremos principalmente esta. La pestaña Elements y Estilos. Donde podemos ver también la caja de los distintos elementos CSS. Y podemos modificarla también aquí. ¿De acuerdo? Así que esto un poco en cuanto a las herramientas desarrolladores. Muy importante, si utilizáis diseño responsivo, que tenéis aquí también. Esto que nos permite ver y simular cómo quedaría mi web en distintos tamaños de pantalla. Y este otro elemento, que me permite, si hago clic aquí, pues ir seleccionando. ¿Vale? Veis que me van saliendo tanto los padding, el contenido, etc. ¿Vale? Es muy útil. Muchas veces nos ayuda a acelerar el desarrollo, porque si este tipo de herramientas, a veces estamos haciendo las cosas un poco a ciegas. ¿Vale? Así que espero que os guste, que las utilicéis. Y si estáis interesados en aprender más, hacer clic en este enlace que tenéis aquí a mi izquierda. ¡Gracias!